Hola, hola, saludos cordiales mis amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar pendientes siempre de los videos de la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Hoy quisiera hablarles sobre las emociones que tuvo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. Muchos de ustedes que han leído la historia del apóstol Pablo han de recordar que él quedó ciego aquel día cuando se encontró con Jesús. Algunos dicen que el apóstol Pablo iba a caballo, otros dicen que no, que iba a pie, pero que esa luz de Dios lo botó, lo tiró al suelo y lo dejó ciego por tres días. Después de eso, él logró entregar su vida al Señor y el apóstol Pablo hizo una entrega completa y real, no hizo una entrega a medias. Muchos de nosotros en este tiempo le entregamos nuestra vida al Señor, pero con un ojo queremos ver las cosas de Dios y con el otro ojo queremos ver las cosas del mundo. Con una mano queremos servir al Señor y con la otra queremos servirle al mundo. Con un pie queremos caminar hacia Dios, pero con el otro queremos caminar hacia el mundo. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que en nosotros hay una controversia. Cada uno de nosotros es un campo de batalla donde la batalla o será ganada por el bien y al final de esta carrera nos salvamos y nos encontramos en la gran mansión de Dios o nos perdemos. Gana la batalla el enemigo y perdemos esta gran salvación y al final de nuestra carrera somos encontrados en el castigo. Pero todo está a nuestras manos, todo está a nuestro alcance. Hoy queremos hablar sobre la vida del apóstol Pablo. Sean bienvenidos. Hay un escrito que dice que Dios tiene mil maneras de hacer venir a sus hijos. Hay hijos que son instruidos en el evangelio por medio de sus padres y es un llamamiento muy suave. Hay otros que son llamados, alcanzados por un compañero de trabajo, por el testimonio de él. Otros son llamados al evangelio a través de una enfermedad. Otros son llamados al evangelio a través de un problema. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. No era tan fácil para llamar a un hombre de estos. Era altamente profesional, era un caballero de buena familia y era un hombre de carácter fuerte. No cualquiera podría presentar el evangelio, así que lo tuvo que hacer Jesús directamente. Dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y también para que sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. ¡Qué maravilloso encuentro el que tuvo el apóstol Pablo con Jesús! Desde ese día, Saulo ya no se llamaba Saulo, sino Pablo. Y desde ese día que el apóstol Pablo puso su vida en las manos del arado de Dios, no vio hacia atrás. Y estaba dispuesto a morirse donde fuera y a la hora que fuera por causa de la obra de Cristo. Enseguida, mis amigos, encontramos ya al apóstol Pablo predicándole a los corintios. Cuando él le predicaba a los corintios, los corintios llevaban una vida casi como la de nosotros. Queriendo disfrutar el mundo y queriendo caminar al cielo. Queriendo vivir las cosas de aquí y buscando las cosas de allá. ¿Qué es ser más infeliz? Dijo alguien. Nosotros queremos disfrutar las dos mesas. La mesa de Dios y la mesa de los demonios. Y así no se puede. Muchos de nosotros estamos en peligro porque nuestra vida no debe ser así. O somos blancos o somos negros. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión sabia y determinante con quién queremos pasar la eternidad. Si con Jesús o con Satanás. Entonces esta iglesia de Corinto era similar. En segunda Corintios capítulo 5 y el verso 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo habla de una vida nueva. Que todo aquel que se va entregando al Señor, dice el que robaba, que ya no robe más. El que mataba, que ya no mate más. El que fumaba, que ya no siga fumando. El que tomaba, que deje de tomar. Aquel que era ambicioso, que deje eso. El que era orgulloso, que se vuelva humilde. El que era enojado, que se vuelva cariñoso. Habla de un cambio de vida. Porque si Jesús no cambia nuestras vidas, entonces el evangelio es una mentira. Y si el evangelio es una mentira, entonces Jesús no es real. Nuestra vida tiene que cambiar, dice el apóstol Pablo. Mis amigos, este es el evangelio que cambió la vida del apóstol Pablo. Dice en Gálatas, capítulo 2, y el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué entrega más linda, qué entrega más maravillosa del apóstol Pablo. Desde aquel día, el apóstol Pablo no volvió a poner pie atrás. Se volvió amigo de Cristo. Se volvió amigo de los seguidores de Cristo. Se volvió predicador de la obra de Cristo. Y se emocionó con la predicación de Cristo. Él quería que Cristo volviera lo más pronto posible a la tierra. Pablo era un muchacho de carácter fuerte. Era un muchacho de altas convicciones. Era un muchacho certero. Cuando él era enemigo de Cristo, él intentaba por todos los medios destruir la iglesia de Cristo. Pero cuando le entregó su vida al Señor Jesús, él daba todo lo que fuera por llevar la vida de Cristo. En una ocasión, él dijo, imítenme a mí, dijo él, como yo imito a Jesús. En otra ocasión, él dijo, todo lo que antes, dijo, para mí era importante, yo lo he dejado como basura. Aquello ya no me importa. Los títulos, las riquezas, las ambiciones que yo tenía, esas, dice él, ahora ya no valen. Ahora lo que busco es la gloria de arriba. Entre todas esas cosas, el apóstol Pablo se emocionó con la locura del evangelio. Él pensaba que Jesús ya venía, que Jesús ya venía. Él sentía que cualquier tarde de esas, cualquier noche de esas, cualquier amanecer de esos, en los que él estaba, él decía, Jesús va a venir. Yo quiero estar preparado, decía él. Y voy a estar preparado ese día que él venga. Y él se emocionaba. Y así como él lo creía, así lo predicaba. Es que cada persona cree lo que le han enseñado. Y así como se lo enseñaron, así lo predica. El apóstol Pablo era un hombre de altas convicciones. Y si el apóstol Pablo llamó a la gente a que lo imitaran a él, porque él era un imitador de Jesús, yo creo que tú y yo deberíamos tratar de imitar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se emocionó con la segunda venida de Jesús. Él creía que Jesús ya iba a venir. Él pensaba quizás que faltaban unos 15 días o un año. Además decía él, quizás cinco años y se tardara mucho para que Jesús regrese a la tierra. Él pensaba que iba a estar vivo cuando Jesús viniera. Por eso él, en una ocasión, predicándole a sus contemporáneos, él dijo, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero sí, decía él, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará una trompeta, decía él. Y hablando de que él iba a estar vivo, Él dice en primera tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo hablaba a los corintios también. Muy pronto les decía, nos vamos a reunir con el Señor bajo el árbol de la vida. Muy pronto él esperaba que cualquier ratito de esos, el cielo se abría y el Hijo del Hombre venía a la tierra. En la carrera del Evangelio, se viven muchas emociones, lindas. Pero cuando nosotros nos emocionamos, muchas veces cometemos errores. En esa emoción que nosotros vivimos, algunas veces estamos viviendo nosotros el mejor momento en nuestra vida espiritual, en la predicación, en el canto, en nuestras convicciones. Y comenzamos a tratar con desprecio a los demás. Porque pensamos que yo estoy preparado, pero aquel otro no está. Aquel no alcanza hasta donde yo he llegado. Es uno de los errores que nosotros cometemos. Otro de los errores que cometemos, es que algunas veces comenzamos a pronunciar fechas sobre el regreso de Jesús. Hay algunos que decían que Jesús vendría el año 2000. Otros comenzaron a mencionar otras fechas. Pero en tiempos del ayer, muchos grandes pioneros, obreros, predicadores, laicos, dieron fechas del regreso de Jesús. Y es uno de los errores que no debemos cometer como predicadores del Evangelio. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 7, dice No os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Señor manda en su sola potestad. No tenemos nosotros que andar poniendo fechas o andarle preguntando al Señor, ¿cuándo vendrá, Señor? Ya te has tardado mucho, Señor. ¿Por qué te tardas tanto, Señor? Él sabe, Él conoce, Él tiene una respuesta. Nosotros no debemos altercar con Dios. Pero tampoco podemos poner fechas. Porque en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice Pero de la venida del Hijo del Hombre, nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, dijo Jesús, sino solamente mi Padre que está en el cielo. Pues bien, como decíamos, el apóstol Pablo se alegraba a Él. Él decía, voy a estar vivo cuando Jesús regrese. ¿Y quién de nosotros, hermano, no quisiera estar vivo el día que Jesús regrese? La mayoría de nosotros no quisiéramos enfrentar la muerte. Nosotros quisiéramos estar vivos ese día que Jesús regrese. Y no solo quisiéramos estar vivos, también quisiéramos estar preparados para irnos con el Maestro a disfrutar de la eternidad. Pero para eso se necesita un esfuerzo. Dijimos, el apóstol Pablo creía y pensaba que iba a estar vivo. Y soñaba con estar vivo el día en que Jesús viniera, no morir, solamente ser transformado y volar con Él a la eternidad. Pero cuando el apóstol Pablo, Él estaba para morir, Él tuvo que cambiar su discurso. Y Él le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará a mí, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. El apóstol Pablo triunfó en su carrera, peleó la buena batalla, terminó esa carrera con paso firme. Y Él dice, solo me queda recibir el galardón, solamente me queda recibir la paga, recibir la recompensa en aquel gran día, en aquella gran mañana, en aquel gran momento cuando el libro de la vida se abra y se pase lista a mi nombre. Y siempre yo pueda contestar de manera positiva. Hermano, hermana, amigo mío, si hay un temor que yo tengo personalmente, yo, en este caso, es perder la vida eterna. Yo no quisiera perder la vida eterna porque la vida eterna es regalada. Jesús ya murió por mí de manera gratuita en la cruz del Calvario. Ahora lo que me queda a mí es esforzarme y no apartarme del camino y luchar con Él y tomarme de la mano de Él y decirle, como dijo Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré, Señor, hasta que me vea gozando contigo las mansiones eternas. Yo creo que tú también deberías ponerte esta meta. Nadie de nosotros es bueno correctamente. Nadie de nosotros es justo correctamente. Todos tenemos nuestros defectos y nuestros errores. Pero no debemos olvidar por ningún momento que Jesús peleó nuestra batalla. Él ganó nuestra carrera. Él entregó su sangre para que tú y yo podamos tener derecho al árbol de la vida. Que Dios te bendiga. Que tu voluntad también sea estar con Jesús un día. Esto fue la Cámara Viajera de Faustino Pérez.